No salgas corriendo que estás en la terraza, ¿eh? Ya, 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 que estoy aquí mal rollo, tío No, no saltes, ¿eh? ¡Qué mal rollo! ¡Ah, hija de puta! ¡Ah! Vale, métete ya en el ascensor si quieres ¿Qué botones tienes abiertos ahora a tu derecha? Tablón, Academia de Héroes Vale, ¿y más a la derecha no hay nada? No Pues da tablón entonces, otra vez Bueno, teléfono ¿Y ahora le doy a quién? Sí, cógelo y te lo pones en el oído, que te están llamando ¡Uf! ¡Ah, hija de puta! Está el dentista ¡Ay, cabrón! Y ahora que pones Ya, que ya se ha acabado